La llamada Ley de Contribución Especial para la Seguridad Ciudadana y Convivencia impone un impuesto del 10% a la factura de consumo en telecomunicaciones en El Salvador. Tiene por objeto el establecimiento de una contribución especial. Aquí aclaramos que no es un impuesto porque el impuesto iría al Fondo General. Una contribución significa que tiene un destino especial, no va al Fondo General de la Nación, sino que va a un fondo particular. El gravamen rehace en la adquisición o utilización de servicios en telecomunicaciones en todas sus modalidades, independientemente de los medios tecnológicos, terminales, aparatos o dispositivos que se empleen para el consumo. Una propuesta que venga a contribuir a que el problema principal que tiene este país también tenga un financiamiento especial que nos permita abordar todos los factores de riesgo que tiene nuestra sociedad, en los cuales nosotros podamos hacer una inversión. La oposición política ha criticado el nuevo impuesto que debe ser aprobado por el Congreso con 43 votos. Se ha debatido ya en el Consejo de Seguridad acerca de los 2.100 millones que requiere ese programa del Salvador Seguro. Ahí es la instancia donde debe discutirse no solamente el plan, sino también cuáles van a ser las fuentes de financiamiento para ese plan. Pero no pueden haber iniciativas aparte donde se viene y se le pone un impuesto adicional a la familia salvadoreña que ya está bastante afectada. Mientras tanto, en las calles hay preocupación porque la medida afectaría directamente el bolsillo de los consumidores. Este 10% que las telefonías van a pagarle al gobierno para evitar la delincuencia, ese 10% lo van a descontar de la tarifa que uno tiene en las telefonías. Por esa razón yo no estoy de acuerdo, mejor hubieran buscado otro método. No, no es la medida, creo que eso no va a generar de que se termine la violencia en el país, creo que hubiesen habido otro tipo de medidas que se hubieran tomado y al final de esto el pueblo salvadoreño es el que sale pagando esto. Pero también hay que ver desde el punto de que a uno como le afectará, bueno, a mí, bueno, a lo mejor al recargar o al tener un nuevo celular creo que me afectará, pero si es bien para la seguridad del país me parece muy bien. Según el Ministerio de Hacienda, con el nuevo impuesto se recaudarían unos 140 millones de dólares. La ley indica que se aplicaría por un periodo de 10 años. En San Salvador, Iván Manzano, CB24 Noticias.